Estamos con Gabriel Bedoya, cofundador y director ejecutivo de Holberton School Perú. ¿Qué dices, Gabriel? ¿Cómo te va? Hola, Chema. ¿Cómo estás? Tengo acá una cifra que te voy a pedir, por favor, que me digas si es correcta o no y cómo se forma la cifra. Habría un déficit de más de 15.000, atención, profesionales especializados en carreras tecnológicas y especialmente en softwares en este momento en el Perú. Así es, así es. Es una cifra correcta, efectivamente. ¿Por qué es esto? ¿A qué se debe esto? Si la demanda es enorme y eso que la cifra es una cifra pre-pandemia, me imagino que no hay todavía una estadística clara post-pandemia, pero evidentemente debe haber aumentado. ¿A qué se debe esto? Es una buena pregunta. Se debe a que, bueno, para empezar es una carrera difícil, ¿no? Que la verdad que el ratio de porcentaje de exerción de los chicos cuando entran a estudiar es relativamente alto. Pero además todavía era una industria en Perú que estaba muy en pañales. La gente todavía sentía que no había empresas que necesitaban e-commerce y esta serie de tecnologías dentro de la empresa. O sea, ahora ha aumentado cualquier variedad y, bueno, está demandando. Bueno, el Biblio nos obligó a comprar por computadora, por internet. Todo delivery ahora. Antes desconfiábamos enormemente. Sí, sí, sí. Bueno, gente como... Yo, sin embargo, soy un precursor de alguna... Yo compro esto por internet hace muchos años. Pero fíjate lo que pongo. Mucha gente piensa que cuando tú das los datos de tu DNI o de tu libreta electoral de bolsillo, la lanza por el aire, ¿no? Claro. Y pasa un pájaro y se lo lleva. Claro, y se queda ahí y todo lo puedes mirar. Entonces ese pájaro, que es un cuervo maldito, te va pues a cualificar todos tus compras. Sí, 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 de acuerdo. Pero eso no es posible. Sí, sí, sí. Por las medidas de seguridad que hay ahora, eso es virtualmente imposible. Sí, sí, no, de acuerdo. Toda la cantidad de transacciones que no solamente hay compras y ventas en el mundo, ¿no? Entre bancos y etcétera, que todos son números y tarjetas, el tema de seguridad es impresionante, ¿no? Es mucho más seguro que ir a sacar tu plata en la billetera y ir a sacar y comprar algo. Bueno, algunos todavía no gustan los billetes, te voy a decir. Sí, sí, sí. Antiguos, además los billetes son un poco bastados. Claro. O sea, los dólares un poco viejitos, ¿no? Un poco viejitos, claro. Lo que se sienta ahí. Pasado de que no son falsos. Bueno, tenemos este lado. El otro lado que tenemos son las páginas webs, por ejemplo. Sí. Yo ya no soy nada sin mi página web. Yo no existo, virtualmente no existo. El otro es las redes sociales. Sí. Y el otro es la inteligencia artificial. De acuerdo. Que está recién comenzando. Que recién está. Que hay un futuro enorme. No, gigantesco. Y cada vez, antes un poco la tecnología se sentía que era específico para empresas tecnológicas, ¿no? Ahora, para poder diferenciarte, digamos, en el mercado laboral, en sectores súper tradicionales como, no sé, inmobiliario, construcción, salud, etcétera, necesitan tener tecnología en diferentes áreas, ¿no? Ya sea, en la parte logística, en la parte ventas, ya empieza a ser un montón de diferenciación, ¿no? Entonces, ya empieza a entrar la tecnología en todas las áreas, en todas las industrias. Bueno, cualquier tienda. Cualquier tienda. Necesita una web. Sí, sí. Ahora, ¿quién no tiene una web exacto? Pero todo el mundo lo tiene que hacer. Y esto se ha producido en corto tiempo. Sí. O sea, esta revolución se ha producido en un tiempo muy corto. Sí. Y todavía no lo hemos visto todos. Sí, 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 no, todavía. Yo creo que el hecho, el uso de, primero, la bancarización en general en el Perú ha hecho que acelere un montón. La gente cada vez, IAPE, por ejemplo, antes nadie tenía una cuenta bancaria. IAPE. IAPE ha hecho que ahora todo el mundo tenga una cuenta bancaria. A raíz de una cuenta bancaria la gente saca tarjetas, a raíz de tarjetas la gente consume. Después vino la pandemia y ha acelerado muchísimo. Entonces, todas estas cositas van haciendo que uno no se da cuenta. Pero hace siete, diez años la gente, nadie compraba internet, nadie tenía tarjetas. Ahora, todo el mundo. Nadie tenía webs. Es ahorita, más tiempo. Sí, es más de tiempo, sí. Sí, sí, efectivamente. O sea, esta es una de las buenas consecuencias de la pandemia. Sí, sí, sí. ¿Me estás diciendo esto? Dios. Sí. Gracias, virus. Gracias, virus. Algo otra vez, como todo en la vida. Cosas malas traen siempre algo bueno. Bueno, ¿qué ocurre por el déficit de trabajadores en esta área? ¿Los muchachos no saben bien esto? Pero yo creo que sí lo deben saber porque todo el día están utilizando estas herramientas, aunque sea inconscientemente. Sí, sí, lo saben, yo creo inconscientemente, pero bueno, se lanzan. O sea, ¿cómo puedo yo programar, por ejemplo, mi canción, que tengo que lanzar mi canción? Claro. Si soy esto, no necesariamente soy Pavarotti, puedo ser un tipo de garaje, pero tengo que lanzar mi canción a las redes sociales. Sí, claro. Si yo no estoy en Spotify, no existo. Sí, sí, sí. Virtualmente, ¿no? Sí, no. O sea, la realidad virtual, hemos llegado a esa conclusión. Sí, sí, medio que vivimos, para poder darnos a conocer, tenemos que vivir en esta realidad que es redes sociales y todo virtualizado, todo digital. Las redes sociales. Sí, es una locura. Mira, tengo acá una relación, Holberton School Perú. ¿Por qué Perú? Holberton es una escuela de programación, pero es una franquicia. Claro. Entonces, nosotros, nosotros me refiero a mi socia, Valeria Vargas y yo, tenemos representación en Perú. Pero así como nosotros, Holberton ya está en otros 17 países alrededor del mundo, ¿no? Entonces, nosotros empezamos en el 2021, sí, hace un par de años, y Holberton está desde el 2015, digamos. Desde el 2015, es poco tiempo también, ¿no? Sí, sí, es relativamente nuevo, ¿no? Mira lo que me dicen acá. Especialización entre tres y nueve meses en áreas de desarrollo web full stack. ¿Qué significa full stack? Full stack es, digamos, que la programación se divide en dos grandes partes, lo que es front-end y back-end. Como que la parte, y los desarrolladores que saben las dos partes, se le llama full stack, que es como si fueran desarrolladores completos, ¿no? Entonces, para entender un poquito qué es front y back, front-end es todo lo que, cuando tú entras a una página web, todo lo que el usuario puede ver, ¿no? Y interactúa con el usuario. Tienes un bocón acá y le das clic y te abre una ventana, cliclea, etcétera, ¿no? Te mando un video. Te mando un video, todo eso ahí, y cómo quieres que te salga, si te sale aquí, o sale un pop-up, o esto. Y back-end es todo lo que pasa detrás, ¿no? Cuando a veces tú pones tu usuario clave y de pronto entra y ya tienen en la página web todo tu historial, tus compras, tus pedidos. Pues claro, inicialmente lo que nos parecía fascinante es que mi página web, que era como una página de un papel, estuviese en la computadora. Sí, claro. Pero hasta ahí llegábamos. Hasta ahí llegábamos. Pero ya eso era fascinante. Sí, sí, sí. Pero ahora esto es lo de menos ya. No, ahora eso te lo hacen en unas cuantas horas. Ahora hay todo un sistema por atrás, ¿no? Sí. Después tiene Machine Learning, en realidad. Machine Learning. ¿Qué es? Machine Learning es justamente la tecnología que está dentro de lo que es inteligencia artificial. Es básicamente, o sea, si uno quiere aprender acerca, quiere meterse a la industria de inteligencia artificial, tiene que aprender Machine Learning. Que Machine Learning es súper interesante porque es, es, las computadoras están aprendiendo ellas solas, ¿no? Antes tú le decías, tú agarras y le ibas dando indicaciones a las computadoras para que vayan aprendiendo, digamos, ¿no? Tú querías que llegue una pelota del sitio A al sitio B, tú le das indicación, tienes que hacer esto. Ahora lo que le dices es, simplemente la computadora, tu objetivo es llegar al punto B. Y la computadora simplemente ya va aprendiendo y dice, ah, mira, tengo que ir por aquí o por allá. Y ella misma va mejorando su propio algoritmo. Entonces, eso es inteligencia artificial, es la inteligencia de la computadora para mejorar ella sola, ¿no? El imperio del algoritmo. El imperio del algoritmo. La influencia del algoritmo es tremenda. Sí, sí, sí. Sí, y no sabemos, ¿no? Lo que va a pasar es si la industria... Ahora, como todo, no sabemos, seguramente va a llevar también por cosas malas y cosas buenas, ¿no? De todo ese desarrollo de inteligencia artificial. Como todo de la vida, ¿no? ¿Qué? Como todo. Como todo de la vida. Exactamente, ¿no? Va a ser difícil manejarlo, más bien, ¿no? Cuando recién se inventa la imprenta, se quedan sin chamba un montón de frailes. Sí, exacto. Que hacían la vida iluminada, con letras maravillosas. Claro. Entonces, dije que un chico que había lo bien mandado a espiar, que estaban haciendo ahí, regresó a lo conveniente y dijo, no fregamos. Ya. Nos quedamos sin chamba. Sí, claro. Pero, además, si se hace una máquina, es un demonio. Siempre ha habido una relación de amor-odio con el progreso. Sí. Sí, sí, totalmente. Un grupo ha habido que ha dicho, esto es demoníaco. Sí. Nos va a quitar el trabajo. Eso es toda la vida. Toda la vida. Ahora no es una excepción. No, totalmente de acuerdo. Va a haber gente que... Hay gente que te va a decir, ¿no? Hay gente que lo va a ver y va a decir, no, pero me está quitando mi trabajo. Eso es fatal. Hay gente que... No sabemos qué otros trabajos se crean, ah, pero como tú dices, amor-odio va a haber de todas maneras. Estos trabajos van a existir, van a aumentar estos trabajos. Sí, sí, sí. Entonces, trabajos que ni siquiera sabemos... Está clarísimo. ¿Qué tipo de trabajo? La realidad aumentada. La realidad aumentada. La realidad es espectacular. La realidad virtual, realidad aumentada, sí. La realidad virtual, blockchain, front-end y back-end. Sí, sí. ¿Qué significa blockchain? Blockchain es... En realidad, esa es la especialización que nosotros tenemos, se llama, es algoritmos de bajo nivel. Y blockchain es una de las cosas que se ven en esa especialidad. ¿Y qué es blockchain? Blockchain es, por ejemplo, es una tecnología que es usada, por ejemplo, en lo que es criptomonedas. La tecnología detrás de criptomonedas. Se usa un montón de otras cosas, pero principalmente la gente lo conoce porque es la tecnología detrás de todo esto, de bitcoins y todas estas criptomonedas que están también súper de moda, ¿no? Ahora también. Es otro tema tremendo. Sí, sí. Es un tema tremendo. Es la post-moneda, ¿eh? Así como hay la post-moneda. Esta es la post-moneda. Sí, también que es ahí. ¿Esto va a ser obligatorio? ¿Qué cosa? ¿Bloxchain? ¿El bitcoins? ¿El bitcoins? No sé. La verdad que ahí nadie tiene la barrita mágica. Hay veces que sube y todo el mundo se emociona y compra y dice, pucha, eso es lo del futuro. Y hay veces que después baja y dicen, no. No, claro. Lo sube y baja esto, ¿no? Porque es muy dinámico. Es muy dinámico. Es súper dinámico. Tú no te acordarás, pero antes, no te acordarás porque no había nacido. Antes cuando viste, llévese un cheque de viajero, decían, uh, esto es importantísimo. Tengo una gran seguridad. Cheque, imagínate. Ah, un cheque. Un cheque de viajero. Y con eso te daban plata en el banco. Y hacían un descuento. O tú podías pagar en algunas tiendas con eso. Ah, con el cheque de viajero. Sí, de viajero, que era lo más avanzado que había. Bueno, eso es una cosa que hoy día la vemos con... Sí. Pero en su época aparecía como una cosa muy segura, ¿no? Claro. Pero claro, ahora los sistemas de seguridad que tenemos son espectaculares. Tú dirías, si alguien te está escuchando, joven, en este momento, que no sabe que le gusta esto, pero no sabe si lo puede hacer o no le puede hacer, a lo mejor piensa que es demasiado competido esto, muy competitivo, etc. ¿Qué cualidades denotas tú a una persona como para hacer esto? ¿Qué cualidades tiene que tener? Claro. Es... Hay un montón de mitos sobre la programación que, por ejemplo, necesitas ser súper bueno en matemáticas. Mentira. No necesitas ser bueno en matemáticas. Es un lenguaje de programación, así como aprendes lenguaje inglés, francés, etc. Vas a tener un montón de reglas, gramaticales, etc. Donde vas a aprender. A ver, un poco, hemos tenido perfiles de todo tipo. Tenemos gente que estudia de 17 años y hay personas de 55 años. ¿Ah, sí? Sí, totalmente. Y súper buenos mayores. O sea, también es un mito el decir, no, yo solamente me meto a programar si es que soy joven, eso es para gente joven, que yo ya se me pasó el tren. Mentira, ¿no? Un poco, creo que las cualidades que he visto, digamos, de la gente programador es, uno tiene la motivación, ¿no? Porque si es una carrera que requiere mucha práctica estar repasando y haciendo y haciendo otra vez hasta que se te quede bien grabado, tiene mucha motivación y tiene mucha curiosidad. Los programadores es bien común este rasgo de que les encanta saber cómo funciona, ¿no? Ok, mira, esta cosa en la computadora, ese botón como si funciona de esta manera y la lógica detrás y se averiguan y entran a Google y miran y ese tema de curiosidad también es súper fuerte. La curiosidad es la madre de esto, ¿no? Sí, sí. En gran parte, ¿no? En gran parte, sí. Es la gran motivación. ¿Qué hago para informarme más? ¿Tienes ahí una web o algo? Sí, 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 es una web que la web es holberton-peru.com Bueno, Gabriel, te agradezco mucho la visita. No, ¿de qué? Encantadísimo. La próxima entrevista te lo voy a hacer en un holograma. Perfecto, me encanta, lo ponemos acá. Probablemente creado por ustedes. Genial, sí, claro, lo traemos acá. Muchas gracias. No, gracias a ti, Chema. Hasta luego. No, gracias a ti, Chema.